que tal mis amigos y amigas pescadoras sean bienvenidos a un nuevo vídeo de recetas y en este caso vamos a preparar algunas carnadas las que yo considero más sencillas y más económicas para preparar la verdad es que éstas te sacan de un apuro cuando a lo mejor tienes ganas de ir a pescar una hora o dos horas algo muy rápido buscar por ahí algunas tilapias o mojarras y la verdad que los ingredientes son muy sencillos de comprarlo incluso seguramente muchos de ustedes ya los van a tener por ahí en la cena de su casa estas tres recetas que les voy a mostrar a continuación van directamente enfocadas a pescar mojarras o tilapias pero pero he de confesarles que también por ahí hemos capturado incluso carpas y bagres incluso por ahí con estas mismas recetas la verdad que son muy muy digamos muy versátiles para diferentes especies que atacan este tipo de carnada entonces bueno amigos ya vamos a dejar de tanto rollo y vamos a pasar directamente a las recetas por aquí te voy a decir los ingredientes para hacer cada una de éstas y en qué escenario se funciona mejor bueno amigos vamos a empezar con la primera receta y en este caso lo vamos a llamar la receta de pan con agua porque porque sencillamente es todo lo que necesitamos una pieza de pan y un vaso con agua por aquí lo vamos a tener vamos a necesitar solamente muy poco realmente tampoco es tanto lo que vamos a ocupar que hay amigos como se los dije muy sencilla lo único es que necesitamos es abrir este pan y lo que vamos a utilizar es la parte del centro así de esta manera la tomamos y vamos a tomar todo lo que sería el relleno y es muy sencillo de hacer incluso no puedes no yo lo estoy haciendo aquí muy rápido pero tú lo puedes cortar como perfectamente con un cuchillo con una navaja y también aprovechar este pánico te lo puedes comer ya ya estando ya estando en eso por aquí estuve viendo la última vez lo utilizamos pescando por ahí mojarlos con un palo si vieron ese vídeo y estuve probando algunas técnicas o algunas cosas para ver cómo podía ser mejor y creo que la mejor manera es tratar de quitarle todo lo que sería el centro pero no lo vamos a necesitar de momento y tomarlo y hacerlo una pequeña bolita ahora después de hacerlo una bolita le vamos a aplicar poquito agua amigos no es mucha e incluso yo si ven aquí la voy a tomar con solamente metiendo un poco la mano y mojándola un poco si la mojamos demasiado no nos va a servir se va a hacer una plasta muy muy fea estuve ya probando con más o con menos agua y yo creo que de esta manera sólo apenas mojando con las yemas de los dedos sólo un poco y después volviendo a amasar es la única manera como vi yo que puede funcionar mejor se hace mejor se hace una mejor consistencia para que dure un poco más en el anzuego y es todo lo que tenemos que hacer amigos como les digo esta es la más sencilla más económica y los lugares donde te va a funcionar esta es digamos en lugares que esté el agua muy cristalina donde sabes que están ahí las mojarras o las tilapias o la especie que vayas a pescar y que la estás viendo prácticamente a través del agua así como en esta última salida tuvimos una vez de tener la silla más o menos amasada completa solamente hay que tomar pequeñas bolitas y de esta manera estas serían las que podríamos utilizar en nuestro anzuelo ya directamente ya encajarlo aquí y empezar a pescar esta es la primera muy sencilla lo utilizamos en el vídeo pasado funcionó correctamente pero te va a funcionar sobre todo en lugares donde las estás viendo ahí prácticamente están ahí solamente hay que pescarlas bueno amigos vamos a una de las recetas que es de mis preferidas se las voy a compartir por aquí ya había hecho un vídeo antes pero bueno por ahí si en caso de que no lo hayas visto aquí te la vuelvo a compartir lo único que necesitamos de ingredientes es harina de maíz harina de trigo y por aquí una bolsa de chetos amigos de estos en vez de esto se me lo personal son los que me gusta más utilizar que son los torciditos no sé exactamente cómo le conozcan en otros países o en otros lugares aquí en méxico se llaman torciditos estos son los que me gusta utilizar a mí en general no quiero hablar de marcas tanto de la harina ninguna de las dos porque evidentemente esto va a variar dependiendo de dónde las compras tú hay muchísimas lo que te tienes que asegurar es que es harina de maíz y harina de trigo por aquí por ejemplo sé que en sudamérica esta la conocen como polenta me parece que es la de maíz la que le conoce como polenta si me equivoco por ahí amigos de chile de argentina por ella me lo saben los comentarios pero según yo tengo entendido que así es como le llaman y bueno la preparación es muy sencilla vamos a ver cómo se hace bueno amigos para la segunda receta lo que lo primero que vamos a trabajar son los chetos estos centros le dije que son mis favoritos para utilizarlos si bien hay otros estos sueltan mucho aceite una vez que los empezamos a moler y eso es precisamente lo que vamos a hacer yo compré una bolsa grande que encontré pero realmente no necesitas mucho solamente de esta manera y ahora lo que tenemos que hacer es moleros una vez que los hayamos molido ya lo tenemos por aquí hecho polvo entre más polvo que veo digamos más hecho polvo que es mejor es lo que vamos a estar utilizando y ahora necesitamos nuestras porciones tanto de harina de maíz como harina de trigo en este caso es muy sencillo solamente vamos a tomar algún recipiente cualquier medida en este caso yo tengo esta taza medidora y lo que vamos a hacer es poner una porción igual es decir si yo pongo aquí esta cantidad que es prácticamente una taza vamos a vertir harina de maíz y después la misma cantidad de harina de trigo es muy sencillo realmente de hacer también está esta receta no tiene que ser realmente absolutamente digamos exacta 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 en realidad vamos a ir mezclando un poco y vamos a ir agregando una u otra en caso de que sea necesario solamente después de tener esto hay que poner agua un poco y vamos a empezar a amasar ahora sí que vamos a hacer vamos a crear aquí una masa vas a notar rápidamente como toca un color naranja este es un proceso con el cual te vas a ensuciar esto es no hay de otra amigos hay que hay que empezar a ensuciarnos un poco las manos pero bueno va a valer la pena cuando podamos pescar por ahí algunas mojarras voy a hacerlo muy rápido amigos porque realmente no tiene ninguna complicación ustedes lo van a ver en cámara rápida muy sencillo de hacer solamente hay que tomarlo de esta manera empezar a darle vueltas darle una otra 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 y así está estarlo haciendo si queda muy seco si veo que va quedando muy seco por ejemplo estas partes voy a agarrar un poco más de agua pero en realidad aquí demuestra solamente voy a tomar este que parece que el que se puede hacer mejor y ahorita van a ver el resultado amigos bueno amigos está casi lista nuestra masa la forma de identificar cuando ya está prácticamente lista es cuando nos deja sin digamos todos los restos del me sirve por aquí todavía tengo un poco cuando la masa absorba todas estas cosas y nos deje prácticamente nuestras manos limpias esta es de la señal en la cual la masa está prácticamente lista para poder usarla entonces amigos está prácticamente lista nuestra bolita de masa de chetos esta la verdad es mi preferida amigos he pescado muchísimas veces con esta por ahí también hay que decirles que si ustedes quieren ver los resultados de cada una de estas masas se los voy a dejar en la descripción tengo un vídeo pescando con cada una de estas versiones de la masa así que ahí van a estar los vídeos en caso de que quieras ver si funcionan o no ahí está el proceso exactamente donde lo estamos utilizando listo amigos una vez que haya quedado la la masita solamente nuevamente hay que hacer una bolita por aquí que esta es la que vamos a poner en nuestro anzuelo y es la que vamos a estar utilizando siempre lo he dicho cuando haces tú una masa para carnada para la especie que sea lo principal que tienes que hacer es que tenga una buena consistencia para ponerla en el anzuelo pero bueno de momento aquí está la masita de chetos amigos muy sencilla de hacer también muy económica y bastante bastante efectiva bueno amigos vamos a pasar con la última receta y esta en este caso los ingredientes son exactamente los que utilizamos en la receta anterior solamente va a cambiar lo que serían los chetos aquí por aquí ya tengo la harina de maíz y la harina de trigo es exactamente el mismo proceso que hicimos en la anterior también tengo el agua y lo que va a reemplazar en este caso los chetos va a ser esta bolsita para hacer gelatina amigos no sé exactamente como la conozcan en otros países pero bueno es un sobrecito en polvo ahí se alcanza a escuchar que es polvo y lo que se utiliza es para hacer gelatina esto básicamente lo que nos interesa igual que la anterior es el sabor que emane de sí misma por ahí ese olor dulce y esta por ejemplo es una de las que más nos ha funcionado también para pescar carpas la he pescado en muchas presas grandes incluso y siempre siempre he tenido resultados buenos resultados con esta receta vamos a ver cómo se prepara vamos a ver 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 entonces amigos con la última receta y como se los dije aquí ya tengo vertido exactamente la misma porción como lo hicimos en la anterior la misma cantidad de harina de trigo como la misma cantidad de harina de maíz vamos a vertirla ahora en nuestro traste puso un poco menos para no desperdiciar tanta y lo que vamos a hacer ahora si en la anterior utilizamos los chetos en esta la reemplazamos por la gelatina hay que abrirla solamente y lo que haremos será vertido si ven esta en este caso el color rojo porque el sabor de esta gelatina es de cereza me parece aquí el aquí solamente este color para que se pueda ver mejor pero en realidad puedes utilizar cualquiera que tengas en tu casa lo único que buscamos es que tenga un sabor dulce un olor dulce y esto créeme que va a atraer a muchos peces la carpa suele comer también en muchas partes cosas dulces de esta manera y vamos a hacer exactamente lo mismo agregar miren como queda aquí rojo ya luego luego se ve la pigmentación de de lo que sería la gelatina hay que agregar un poquito de agua exactamente vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes empezar a mezclarla y después ir agregando agua un poco de agua un poco de agua para que vaya quedando nuestra mezcla lista bueno amigos aquí si ven la masa no se está queriendo pegar bien entre sí se me pega un poco más en la mano lo que hay que hacer en estos casos es agregar un poco más de harina de maíz y volvemos a amasar solamente un poco un poquito más y esto va a hacer que la masa se empiece a pegar a sí misma o tener más consistencia en sí misma y se me va a dejar de pegar las manos se va a pegar entre sí en el caso contrario por ejemplo cuando nuestra masa no se queda pegada a sí misma que es como muy frágil vamos a agregar harina de trigo esos son los dos casos que se te van a presentar porque digamos que como se los digo no es una mezcla exacta son los únicos dos casos que les van a suceder por aquí solamente hay que hacer el mismo proceso empezar a amasar, amasar y seguir amasando las manos les van a quedar rojas evidentemente porque es muy fuerte el color que tiene por ahí la gelatina por eso les van a quedar las manos rojas no se van a poder escapar de ello amigos nuevamente amigos cuando la masa deje de pegarse en nuestras manos es señal de que está completamente lista hay que tomar solamente una bolita y entonces ahora sí esta es la que vamos a estar utilizando para pescar mojarras o tilajes amigos como les digo amigos estas dos recetas últimas sueltan mucho aroma una a queso y sabor de grasa este en este caso a más dulce una esencia más dulce ambas te van a servir para lugares digamos este donde el agua esté revuelta o sea en la primera dijimos agua cristalina donde estás viendo las mojarras ahí abajo sabes que ahí están en las estas dos puede ser tal vez en lugares que no sabes si hay o no puedes utilizar este tipo de recetas con las cuales vas a traer a los peces hacia donde está tu carnada la otra solamente es como dejarla caer y esperar a que ataquen en este caso vamos a utilizarlas cuando sabemos que ahí hay ahí hay mojarras pero digamos que tenemos que atraerlas hacia nosotros y también te puede funcionar para carpas y para bagres estoy seguro que si lo pruebas y en un momento vas a tener por ahí algunos ataques de algunas de estas especies ya que tanto el bagre como la carpa se guían a través de los olores y básicamente son digamos peces que van a nivel del suelo por lo cual esto los va a atraer sin ningún problema amigos te lo aseguro bueno mis amigos espero que esta receta les hayan gustado por ahí que como les digo son realmente muy sencillas de hacer tanto la bolsa digamos el pan blanco o bolillo o como sea que les digan por ahí en el video anterior estuvimos hablando de eso es muy sencillo de comprar bastante económico solamente necesitas la parte de adentro y listo la otra bueno los chetos por ahí puedes utilizar cualquier sabrita de en general que vendan en donde tu vives y bueno la última que decir solo necesitamos lo único diferente al anterior va a ser por ahí un sobrecito de gelatina es lo único que necesitamos amigos espero que esta receta les sirva que funcione para pescar mojarras donde ustedes viven o tilapias o cualquier especie en serio se los prometo que también hemos por ahí capturado algunas otras especies si tienes estas especies me gustaría mucho que la probaras y me compartieras si te ha funcionado con otras especies aparte de las tilapias y de las mojarras ya lo saben me las puedes compartir a través de facebook o de instagram por ahí me puedes seguir y también compartirme las fotos de tus capturas entonces mis amigos ya lo saben si este video les gustó me encantaría muchísimo que dejaras tu like para yo ver que te gustan este tipo de videos y también por favor te pido que me apoyes compartiendo este video por ahí con tus amigos que pescan este tipo de especies o que tal vez no conocen todavía esta receta muy económica de hacer por favor te lo agradecería muchísimo muchísimo también no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos voy a traer un poco más videos de estas especies en general si te gustan hándelo saber activando tu campanita amigos muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima amigos pescadores premiumbeat.com premiumbeat.com premiumbeat.com